Música Nos enseña a amar a toda una cosmo, cosmología indígena No robar, no mentir, no hacer rocioso Vivir cuidando la naturaleza, siempre nosotros y nuestros hijos Hay aguas que nos enseñan a amar a la naturaleza, sino a ver la espiritualidad De la tierra Música 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 Nos enseña a amar a toda una cosmo, cosmología indígena Música 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 Música